Sí, de a poco. La verdad que es de a poco. Por suerte ya está detenido el supuesto asesino de mi hijo. ¿Qué indicios tienen para que lo apuntan a él como el autor material del homicidio? Y hay muchos testigos, varios testigos que en el juicio que tuvimos en 2011, lo señalaron como el autor material del hecho. Recordemos que en aquel momento había un joven detenido. Sí, Leandro Martín Roy, que él era inocente. ¿Ustedes lo sostuvieron casi desde el primer momento que este chico no tenía nada que ver? Sí, lo sostuvo mi abogado Jorge Bellido, junto a él con su investigación y con el fiscal de juicio Altuve. ¿Por qué? ¿Qué indicios tenían ustedes? ¿Este chico era del barrio? Sí, pero yo no lo conocía. Vivía cerca de casa, pero no lo conocíamos. Pero vecinos, a mí de primer momento me habían dicho que el que estaba detenido no era el asesino de mi hijo, que era otra persona. Jorge, ¿qué pudieron reconstruir con respecto a este hecho? Bueno, concretamente cuando a nosotros nos llega la investigación penal preparatoria ya elevada a juicio, con el doctor Altuve, nos ponemos a trabajar preparando el debate, y encontramos que había realmente un sustento probatorio muy endeble. Por otro lado, no habían sido evaluadas pruebas muy contundentes, como aperturas de antenas que daban que en ese momento Roy se encontraba en Villa Paranacito, en la provincia de Entre Ríos. Testigos que se habían presentado espontáneamente a declarar y a los que no se le habían tomado declaración. Bueno, una serie de pequeños detalles que hacían que evidentemente era muy difícil que la persona que teníamos detenida fuera realmente la autora del homicidio. Por ende, en el debate lo que se hizo fue un esfuerzo por desincriminar a Roy y al mismo tiempo descubrir al verdadero autor, cosa que afortunadamente logramos. En todo crimen, el motivo es fundamental para saber hacia dónde se encara la investigación. ¿Hubo motivo en el homicidio? Bueno, eso era justamente el móvil. El móvil era una cosa que nos faltaba desde el primer momento y que de alguna manera con el doctor Altuve logramos dilucidar. O sea, acá nosotros vamos a probar en este nuevo juicio, en este nuevo debate, una conspiración de carácter familiar específicamente destinada a incriminar a Roy en este hecho. O sea, incriminar a Roy en un hecho delictivo para sacárselo de encima. Que después se le fuera la mano y este hecho delictivo derivara en una muerte, eso es accesorio. Pero la intención era sacarse de encima a Roy a través de la construcción premeditada de un hecho delictivo. Es decir, podemos decir que tal vez, sonando demasiado frío si se quiere, ¿el objetivo no era Santiago sino era Leandro Roy? Efectivamente. Sí, sí, sí. Efectivamente. Y fue Santiago la víctima como pudo haber sido cualquiera de los otros chicos que esa noche se encontraban allí reunidos, como efectivamente tenemos otro chico que realmente salvó su vida de milagro. María Eugenia, debe ser difícil después de tanto tiempo revivir este tipo de cuestiones. Sí, es muy difícil. La verdad que cada vez me cuesta más y cada vez extraño más a mi hijo. Pero estamos acá de pie y fuerte para que se haga justicia de una vez. Y desde el dolor nació esta asociación que agrupa justamente a madres, familiares, víctimas, cuyos hijos fueron víctimas de este tipo de ilícitos. Sí, la asociación se llama FALUDEBI, Familiares en Lucha por los Derechos de las Víctimas. Y nos juntamos muchas madres que hemos perdido nuestros hijos acá en la zona de Moreno. Y a partir de ahí sacan la fuerza desde el dolor para llevar adelante este tipo de investigación. Sí, la verdad que sí, acompañándonos, sosteniéndonos, tratando de que las cosas se vayan encaminando. Y siempre hay una nueva familia víctima de los delincuentes asesinos. Y bueno, acompañando a esa gente. Espera que tenga buen término en el curso de este año. Sí, la verdad que sí. Con fe y esperanza.